Lo deseado es que se ejecuten lo más rápido posible, pero lo que pasa es que no depende solo de la voluntad y no depende solo de que esté escrito en un papel. Depende de acuerdos políticos, depende de privados, depende de engranajes internos de gestión. Entonces, esas cosas llevan tiempo, llevan maduración. Lo mejor, como dije, es que este tipo de instrumentos tengan un acuerdo político amplio, porque si ponele que llegue a pasar de periodo y no se ejecutó, que continúa en el siguiente periodo, como nos pasó con el plan local de Rivera, que de hecho por varios periodos se fue ejecutando, y vos vas viendo que la ciudad va tomando una conformación que es bastante coherente, y eso es producto de la planificación. Ahora, Adriana, muchos televidentes se preguntarán, bueno, entonces, ¿para qué toda esta parte de audiencia, planificación, si quizás la obra puede salir dentro de 3, 4, 5 años, 6, 7? Bueno, primero, esto es un plan. Bien, dentro de los pasos legales que tenemos que dar para aprobar un plan, la audiencia pública es uno de esos pasos obligatorios. El pasaje por la Junta Departamental dos veces son obligatorios. La evaluación del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Ambiente son obligatorios. Entonces, son trámites largos que implican recibir opiniones, recibir críticas, tomarlas, no tomarlas, ver, y por qué se hace, por qué es necesario, porque aparte en Rivera está demostrado que es necesaria la planificación, necesaria y útil, digamos, ¿no? Entonces, son instrumentos que, claro, no son de los que se corta cinta, no, es una planificación subterránea que va aconteciendo y que las piezas van encajando a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería la prioridad? Si hay la posibilidad y los recursos necesarios dentro de este periodo, ¿cuál sería la prioridad dentro de este plan presentado hoy en ese entorno del estadio y el Cuñapirú? Bueno, yo, eso tal vez deberíamos consultar con otras autoridades también, pero desde mi punto de vista, la prioridad es hacer realidad el parque Cuñapirú, el parque lineal Cuñapirú, con todas las medidas que sean necesarias. Ahora, como te dije, se abrió la licitación para el padrón 4803, entonces deberíamos, inclusive, no, sí, y tener previsto en el presupuesto municipal que Rivera a partir de ahora va a tener una mucho mayor área verde que gestionar, que cuidar y que darle a los riverenses. Digo, como yo decía, hoy la gente se estaciona en Melancia con su auto, no sé qué, mañana esa gente cruzará la calle y pasará al parque. Entonces, todos estos espacios que se abren son para disfrute de la gente, para disfrute. Entonces, yo creo que eso es lo primero porque a su vez va a dar un impulso importante a todo el resto. Digo, eso, quieras o no, valoriza los terrenos del entorno, los privados tal vez se incentivan a urbanizar. Nosotros con este plan también lo que pretendemos es desincentivar la urbanización en las periferias, que le cuesta a todo el Estado y a los pobladores con sus impuestos llevar las infraestructuras hacia afuera, teniendo terrenos en el centro de la ciudad por urbanizar. O sea, tiene un montón de elementos estratégicos, digamos, que queremos lograr en un plan.